La Asamblea Departamental de Arauca realizó un recorrido por los municipios donde se encuentran las plantas procesadoras de plátanos, lácteos y concentrados, para ver cómo avanzan los trabajos. A partir del día lunes hicimos la segunda visita en esta presidencia de sesiones descentralizadas en el municipio de Tame, específicamente en Corocito, revisando los avances de la planta procesadora de plátanos. Cada vez que tan pronto llegué aquí a la presidencia, hicimos la primera sesión descentralizada, revisando qué pasaba con este proyecto. Allí quedaron unas metas de inversión, ahorita las revisamos el día lunes y para nosotros es muy grato saber que vienen avanzando, que si bien es cierto, faltan algunas cosas muy fundamentales, como es el tema del modelo de negocio y fue de las grandes conclusiones que tuvimos. Ya la parte de infraestructura, la parte de equipos avanza enormemente, esperamos que en el mes de febrero, como se dijo allí. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que la Contralora Departamental los acompañó y allí se fijaron fechas. Y hay que decirlo, tuvimos la compañía de la Contralora Departamental, donde se planteó específicamente fechas para terminación de obra y obviamente nosotros como Asamblea exigimos un modelo de negocio que muy seguramente lo conoceremos una vez se termine en el mes de febrero. De la misma manera lo hicimos en el municipio de Arauquita, específicamente en el corregimiento de la Esmeralda, con la planta procesadora de lácteos. Un poco de preocupación, sí, porque realmente lo que nosotros necesitamos es que sea altamente competitiva. Y hay unas falencias ahí que si bien es cierto serán propias de ese modelo de negocios, también es cierto que se está avanzando y que muy seguramente, igual que la planta anterior en el mes de febrero, ya se estaría entregando esta planta y toda esta infraestructura. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, debido a estas visitas de las obras inconclusas, se finalizó con un debate con presencia de la Contralora Departamental. Tuvo un valor agregado y es el acompañamiento que a mi juicio fue fundamental de la Contraloría Departamental, a tal punto que en el día de ayer terminamos en un debate muy abierto, muy amplio, muy propositivo, de mucha concertación, donde le agradecimos efectivamente el trabajo que viene realizando la Contraloría y que desafortunadamente, producto del tema de competencias, muchos procesos que quisiéramos llevarlos allí, pues no se pueden hacer por el tema legal. Pero estamos avanzando, estamos generando el debate, estamos revisando realmente lo que a nuestro juicio son dos líneas importantes para el departamento. Una, y lo ha dicho el señor Gobernador, una tiene que ver terminación de estas plantas agroindustriales. Y dos, obras inconclusas que muy seguramente se está buscando la manera de generar una inversión importante que permita terminar las que se pueden hacer. Yo lo decía ayer, hay muchas, hay muchas, pero desafortunadamente aquí hay que hacerlo con un enfoque diferencial y revisar de manera contundente dónde se puede actuar, de tal forma que podamos tener muchas de ellas también ya terminadas en este cuatrenio. El líder político Carlos Hernández seguirá inspeccionando las obras para hacerle seguimiento para que se culminen durante este cuatrenio. El líder político Carlos Hernández